mis queridos hermanos tengan todos un buen día hoy el lunes 17 de abril de este año 2023 hemos iniciado la segunda semana de la pascua damos gracias a cristo resucitado a nuestro señor que nos convoca siempre a celebrar la vida a tener nuestra confianza puesta en él y avanzar siempre por los caminos de su divina voluntad hoy es un nuevo día para hacer la voluntad de dios para entregarnos a sus designios santos y pedirle a él que nos asista con el fuego con la gracia con la unción del espíritu divino gracias señor por este nuevo día que nos concedes lectura del santo evangelio según san juan gloria a ti señor había un fariseo llamado nicodemo jefe judío este fue a ver a jesús de noche y le dijo rabí sabemos que has venido de parte de dios como maestro porque nadie puede hacer los signos que tú haces si dios no está con él jesús le contestó te lo aseguro el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de dios lo que nace de la carne es carne lo que nace del espíritu es espíritu no te extrañes de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo el viento sopla donde quiere y oye su ruido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo el que ha nacido del espíritu de dios palabra del señor gloria a ti señor jesús en esta segunda semana de la pascua nos sigue hablando los hechos de los apóstoles un libro de manera especial que narra todo lo que fueron las manifestaciones del espíritu santo se podría decir que es el libro del espíritu santo o los hechos del espíritu santo porque allí en esta primera lectura de hoy vemos a los primeros cristianos perseverando en medio de las dificultades pero lleno siempre del espíritu santo dice que llegó un momento en que se reunieron a orar y el espíritu santo se derramó y el lugar donde estaban tembló de una manera muy fuerte dios siempre respalda su obra el señor siempre hace sentir donde está su presencia donde está la manifestación concreta de su reino en esa primera lectura lo que debemos también meditar es la valentía que el espíritu santo infunde en el corazón de todos los que están viviendo la vida del resucitado quien se decide vivir ya la vida de cristo no tiene por qué temer siempre el señor respalda a sus siervos y los respalda de una manera muy particular derrama en su corazón el espíritu de dios para que el espíritu de dios llene la vida de la persona la asista en todo lo que hace parte de su existencia por eso es preciso reconocer hoy en esa primera lectura como la oración de una comunidad tiene tanto poder no porque en sí misma la oración la comunidad tenga poder sino porque la oración de esa comunidad es la oración del espíritu santo y al manifestarse la oración del espíritu santo se manifiesta realmente el querer de dios en cuanto a sus planes en cuanto a su obra salvadora y en cuanto a esa misma verdad que dirá pablo más adelante en este libro de los hechos de los apóstoles en dios vivimos nos movemos y existimos y al vivir en dios él en su poder nos renueva nos levanta nos sostiene creo que vale la pena mencionar lo que hay allí en la primera lectura y en la primera lectura hay vida de dios hay fuerza de la fe y la fuerza de la fe la da el resucitado porque todos los primeros cristianos entraron en el camino de la gracia entraron en el estilo de vida de cristo jesús que venciendo la muerte nos llama siempre a vivir en una permanente pascua dice la primera lectura que los apóstoles regresaron después de estar apresados regresaron con alegría de sufrir por el señor y que se entregaron a la oración y en la oración el espíritu santo manifestó que nada ni nadie puede detener la obra del evangelio que cuando el señor está haciendo todo lo que es su presencia salvadora y renovadora en algún lugar él siempre llevará todo a feliz término por eso en el evangelio de este día vamos a encontrar el diálogo de jesús con nicodemo este magistrado de la ley tan brillante un hombre tan lleno de la sabiduría misma del antiguo testamento y él está inquieto y quiere saber que hay que hacer para tener las obras que jesús hace jesús le hace un planteamiento y le dice tienes que nacer de nuevo a dios nunca le sirve nuestros cambios a media a dios le sirve nuestra entrega total para él hacer un cambio definitivo en todo lo que es nuestro camino de vida cristiana hay personas que simplemente en el camino de la fe quieren hacer cambios por conveniencia y esto no va con la obra misma del espíritu santo porque la obra renovadora del espíritu santo siempre nos va a pedir morir a todo lo que nos está envejeciendo para poder entrar en un nacimiento de vida de gracia y de unción como sólo lo puede hacer el espíritu divino Nicodemo usa la diplomacia la diplomacia de quien no quiere cambiar mucho ni que lo cambien mucho Cristo le propone algo más profundo que nazca de nuevo el corazón humano es insaciable y por ello no necesita pequeños parches el corazón humano necesita nacer de nuevo para conocer el gozo de la vida que sólo se haya en el camino de la gracia de Dios el gozo de la vida no está en los desórdenes de este mundo el gozo de la vida sólo lo da Cristo porque Él es el único que puede infundir en nosotros las ganas de vivir el sentido y la claridad de nuestra existencia y por qué estamos en este mundo Nicodemo viene a Jesús pidiéndole que le muestre una fórmula para Él hacer las obras que también Jesús hace Jesús le dice que lo más importante es que en el corazón de Él de Nicodemo haya una disposición y es dejarse mover por el Espíritu de Dios que nos sumerge en el amor profundo del Padre Eterno para hacernos criaturas nuevas cuando el mismo pecado nos ha querido robar la novedad misma de la gracia Nicodemo fue a la casa donde estaba Jesús el Señor entonces le mostró lo que implica entrar en la casa del Evangelio lo primero es entender que la gracia es algo que yo necesito pero que no puedo conseguir por mis propias fuerzas dos hay que dejar atrás los títulos los cargos y los motivos de preferencia según la lógica de este mundo tres hay que comprender que en el nuevo modo de vida el control lo tiene Dios y no yo por eso para que nuestra vida tenga fuerza poder en la presencia de Dios hay que entregar nuestra existencia al Señor Nicodemo quería que en su vida se dieran cambios que en su vida pareciera la gloria de Dios pero no quería entregar su historia su pasado no quería entregar su voluntad su manera de pensar por eso Jesús es directo y puntual y va donde tiene que ser la realidad de una transformación Jesús le dice hay que nacer de nuevo si no naces de nuevo no podrás entrar en el reino de Dios porque el reino de Dios es paz es gozo es amor en el Espíritu Santo lo importante no es que tengamos el control de nuestra vida lo importante es que nos decidamos a vivir una vida en Dios y para Dios allí nace la gracia para nosotros como Nicodemo en esta Pascua comprendamos que hay un llamado prepararnos para nacer de nuevo y que el día de Pentecostés nuestra vida sea plena con el gozo y la unción que viene de lo alto porque lo que hace el Espíritu Santo es llenar el corazón de nosotros de una manera plena porque dirá el texto bíblico y todos quedaron llenos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no hace obras a media lo que toca lo planifica lo llena lo transforma solo nos falta fe pascual creer que Cristo tiene poder para pasarnos de la muerte a la vida de la tristeza a la alegría del pecado a la gracia y así se sucederá en nosotros el nacimiento nuevo y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos